¡Han ido tirando! ¡Para los tumpas! Y bueno, no sé si os habéis dado cuenta que hemos puesto aquí delante pero hemos puesto aquí delante un río ¿Sabéis por qué? ¡Porque tiene que venir el pulpo! ¡Tenemos al pulpo, amigo mío! ¡Ya veréis! ¡El lugar no hay que hacer la moda! Pero no sé si sabéis que somos campeones del mundo que nos están viendo en el mundo entero o sea que ahora vamos a hacer un poquito de internacionalidad y vamos a decir que es ¡We are the champions! ¡Vamos amigos que se enteran del mundo entero! ¡Que os propongo! ¡Os propongo una hora! ¡Ahora! ¡Que os vayáis allí! ¡Si me vayáis allí! ¡La hora de España! ¡A la uno! ¡A la dos! ¡Y a la deslizante! ¡Sería la hora de España! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!